Los vocales del tribunal analizaron los dos recursos presentados por la CESUD-CB y Bartolinas que habían observado la legalidad, pero finalmente dicen que vamos con el Congreso. ¿Cuál es la mirada tuya? Bienvenido. Buen día, estimada Claudia, agradecido por la invitación y un cordial saludo a la audiencia en todo el país. El Tribunal Supremo Electoral tiene que sujetarse en razón de la Ley del Régimen Electoral 026. Allí establece la forma en la que conoce los recursos extraordinarios de revisión, tal en el caso de esta solicitud de organizaciones disidentes al interior del MAS, que piden se revise la resolución de agosto que autorizó... Estos fueron CESUD-CB y Bartolinas, ¿verdad? Sí, sí, que autorizó la supervisión al Congreso de la OCAEÑO. En este momento el Comité Técnico del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático CIVDE está presente en la OCAEÑO y tiene que acompañar estos tres días... Esto es parte del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Sí, depende del Tribunal Supremo, pero además la asistencia de los técnicos es anterior al Congreso. Dice el Reglamento 233, aprobado en 2021, que tienen que estar previamente en el Congreso para coordinar. Para que yo entienda, Israel. Sí. Correspondía, este pedido está enmarcado en lo que se admite, este pedido de revisión de parte de la CESUD-CB y de las Bartolinas, ¿es algo que, digamos, está previsto entre las figuras que se puede presentar en este tribunal? Primera cosa. No, ¿por qué razón? Porque la relación del Tribunal Supremo Electoral no son con organizaciones sociales, son con sujetos políticos. Los sujetos políticos son organizaciones políticas nacionales, partidos, agrupaciones ciudadanas y naciones y pueblos indígenas originarios. Entonces, ni la CESUD-CB ni Bartolinas en función de la normativa del Tribunal Supremo Electoral. Pero entonces, ¿sí recibieron la documentación? Sí. Todas las personas naturales o jurídicas tienen el derecho a petición. ¿Y cuál fue la respuesta? Que no se admite, no se puede entrar a conocer. ¿Por qué razón? Porque no hay un elemento jurídico en materia electoral que genere, por ejemplo, una resolución contraria a la autorización dispuesta a este Comité de Supervisión. Otra vez, para que yo entienda, por favor, Israel. No se admite por el carácter de quienes interpusieron este recurso y no por la observación que hicieron concretamente. Sí. En realidad, quien se comunica jurídica y formalmente con el Tribunal Supremo Electoral es el delegado electoral. El delegado electoral, en el caso del MAS, entiendes que el señor Diego Jiménez, quien se comunica jurídica y formalmente. Le dice, convocamos en 90 días y le comunica. Organizaciones sociales que son parte del MAS, que los prevé el estatuto interno de ese partido político, le dice, la convocatoria no ha sido consultada con nosotros. Si esta persona habría interpuesto este mismo pero, si me permite, si me permites, te tuteo porque eres del periódico, si me permites, si hubiese interpuesto esto siendo la persona adecuada, esto se recibe y pudimos haber tenido otra respuesta. Por supuesto que sí, porque solamente la relación directa jurídica electoral es con el delegado político. Él podía decir, por ejemplo, cambiamos de sede. Entonces, vamos al argumento. Sí. ¿Qué plantearon como argumento? Al margen de quién viene. ¿Qué plantearon como argumento? Que no se generó un consenso para el lugar de la convocatoria. Es decir, no nos han tomado en cuenta, siendo que nosotros somos parte del MAS. ¿Y eso vale como elemento? Podría considerarse, pero a través del delegado político, en la relación interna del MAS. Hemos dicho que si no viene del delegado no tiene validez, pero el argumento sueltito sí tiene validez. No. ¿Por qué razón? ¿Qué es consenso democrático, Claudia? El consenso no implica el 100% de aprobación. El consenso es parte de la toma de decisiones por mayoría. Pueden ser 3, 5, 10 organizaciones matrices. Con 6 votos de decisión es suficiente para la toma del delegado. Y los 4 afectados van a decir, no estamos de acuerdo, no hubo consenso. Entonces, también la palabra consenso es abstracta. No es solamente la decisión consensuada de 10 votos, si fuera en un comité de 10. De acuerdo. Si no, con 6 es suficiente. Pero entiendo que esto ni siquiera se trató porque se invalidó el pero, comillas, presentado por quien lo presentaba. Estoy entendiendo bien. Sí, en realidad el Tribunal Electoral dijo, no tiene causa jurídica para que entremos en el fondo a conocer, porque es una organización social, no es una persona, no es un sujeto político que la ley 026 a nosotros nos habilita a impugnar. Sin embargo, la ley prevé recursos extraordinarios de revisión, en este caso en materia electoral, para que pueda de pronto la sala plena conocer. Pero ayer, ante la ausencia de dos vocales en un plenario de cinco, cuatro han decidido que tampoco va. ¿Qué le parece la ausencia de estos vocales? ¿Ya hay acusaciones ahí adentro? Sí, primero que cuando se conoció de manera pública una excusa de un vocal, Claudia, él dice, porque un dirigente político, faltando a la verdad, es decir, mintiendo, pues, me sindica de tener una cercanía con una de las fracciones de este partido. Por tanto, me excuso. Mire usted la incongruencia. Dice, a partir de una mentira me estoy excusando. Esa insolvencia técnica, jurídica, en materia electoral de este vocal es altamente preocupante. Segundo, la segunda persona que se excusa, porque también hay una vocal que se excusa, dice que por un tema de salud, entre otros. Los apellidos los diremos, porque no son secretos. Que es justificable. El primero del que está hablando. Sí, el señor Tawichi. Tawichi Tawichi, que estuvo acá con nosotros. Me parece, pues, incongruente. Él estuvo acá y nos dijo que tiene presiones de todo lado. Yo le pregunté de la derecha, de la izquierda, del más, del no más, y me dijo de todo lado. De los diferentes pedazos del más, de las oposiciones, de todo lado me presionan. Lo dijo acá. Claudia, los vocales electorales son jueces electorales. Son árbitros electorales. ¿Cuál es su rol? ¿Dirimir? No son autoridades políticas, son autoridades electorales. ¿Qué significa? Que tienen que dirimir. ¿Cuál va a ser la presión natural? Los actores y sujetos políticos. Imagínense que el día de mañana se excusen porque un club deportivo de un barrio le diga que lo están presionando. Naturalmente los actores políticos van a generar presión. Pero quienes los eligen son el legislativo. ¿Los han elegido para qué? Para ser jueces. Un juez naturalmente tiene que tomar decisiones. Claudia, es por ejemplo que un policía nos diga, no voy a perseguir al ladrón porque me da miedo. O un fiscal diga, no voy a levantar el cadáver porque tengo miedo a la sangre. ¿Y qué me dice de los otros dos vocales? ¿Qué me dice Israel de los otros dos vocales? Me parece incongruente. El pueblo es elegido para generar decisiones electorales y no es cualquier partido político. Es el partido más grande, con más de 220 municipios. Entonces, Israel, ¿quién no está criticando la ausencia de estos tres vocales? Por supuesto. Tienen que tomar una decisión. Si en agosto han decidido resolver y aprobar la comisión técnica de supervisión al Congreso del MAS, deberían ratificarse una decisión. A menos, Claudia, y eso también en materia jurídica electoral hay que considerar. Si de agosto a la fecha hay elementos de prueba nueva, recientemente obtenidos, propios de la persona jurídica MAS, pueden cambiar de decisión. Pero no pueden ir tampoco en contra de la primera decisión asumida. La vocal Nancy Gutiérrez dijo, yo noto cobardía en enfrentar estos asuntos. Arguir vacación cuando están acá, lo dijo la propia vocal Nancy Gutiérrez. ¿Qué se viene ahora? ¿Hay algún otro momento definitivo dentro de lo que corresponde al Tribunal Supremo Electoral o la justicia respecto del Congreso del MAS? Primero que es impropio con la vocal, utiliza sus adjetivos con sus colegas de sala plena. Eso me parece reprochable, Claudia. Segundo que tras la realización del Congreso no acaba la historia en la supervisión. Todavía hay un informe técnico que elaborar en razón del Reglamento 233, que establece cuando menos ocho causales requisito que pueden ser observados y esa observación puede declarar la invalidez del Congreso del MAS. Por ejemplo, estos miembros técnicos el día viernes se tornerán a La Paz y tienen siete días para elaborar un informe hábiles. Hasta quizás 15, 16 de octubre, tal vez 18, por los sábados y domingos, según calendario, van a presentar el informe al plenario, al plenario de la sala plena. Este informe va a decir, con observaciones o sin observaciones. Si define con observaciones, deberán justificar, porque dice el reglamento... ¿Cuál es el objetivo del informe? De darle validez legal electoral. Si el informe tiene observaciones, y estas tienen razón, por ejemplo, a los requisitos de habilitación de delegados, de elección de dirigencia que no respeta el género, o el no haber registrado disidencias, por ejemplo, en el acta del Congreso, eso puede ser objeto de una observación electoral. Entonces, ¿se puede aprobar o no aprobar? Por supuesto, una vez el plenario va a volver a sesionar el plenario. ¿Qué pasa si aprueba? Si aprueba el plenario, le da validez jurídica electoral a la nueva dirigencia del MAS, y ya sería el sexto partido habilitado para las elecciones presidenciales del 2025. ¿Qué pasa si no lo aprueba? Va a ser objetado por la dirigencia orgánica del partido, y va a presentar un recurso de revisión extraordinaria, ahora sí, la persona jurídica delegada. Como un desquite. Sí, en esa impugnación, con elementos de prueba, puede volver a considerar la sala plena. ¿Y qué pasa si vuelve a ser reprueba? Puede ir a la vía ordinaria, en la vía ordinaria en justicia constitucional, en materia de justicia constitucional. Y cualquier... O sea, ya no define el Tribunal Supremo Electoral. Ya no, ya no. Va a acabar la competencia con el recurso extraordinario, con observaciones o sin observaciones, Claudia, eso se va a definir en la justicia constitucional. Porque si declara la legalidad del Congreso, el informe no observa nada, pues el ala disidente va a activar un amparo, y van a ir nuevamente al amparo para dirimir en justicia constitucional. Estos tres vocales que están ausentes, ¿qué pasa si se siguen ausentando? ¿Tiene validez todo lo que ocurre? Entiendo que una vocal, una de las vocales que se excusó, le han dado curso a la excusa. Es decir, no va a conocer más el caso más, Movimiento al Socialismo. Sin embargo, en los otros dos vocales, uno puede cumplir la vacación, va a volver a tomar conocimiento. Y el tema es Tawichi Tawichi, otra vez. Sí, sí, y va a volver a conocer en el Pleno. Para eso son jueces, Claudia, tienen que dirimir, no se los ha elegido para que solamente tengan pronunciamientos en entrevistas, tienen que tomar decisiones jurídicas en materia electoral, por eso son árbitros electorales, y no tuviera razón de existir un tribunal electoral. La vocal indicó que el Congreso en la OCAEñe es legal, en el sentido de que el delegado del partido cumplió con todos los pasos para pedir la supervisión del órgano electoral. Hasta aquí estamos todo bien y veremos, me imagino, este informe tendrá que presentarse en cuánto tiempo, Israel. Tras la finalización del mismo, el día jueves, tienen siete días hábiles, eso le establece el reglamento, que emite el informe a sala plena, y la sala plena tiene que hacer quórum. La pregunta ya política, y la última, ¿es mejor que todo esto se resuelva en el ámbito, bajo el paraguas del Tribunal Supremo Electoral, porque si pasa la justicia sabe Dios lo que vaya a pasar, dado el estado de la justicia boliviana y Israel? Son, es el ideal, que la institucionalidad democrática, a partir del Tribunal Electoral, tome la última decisión. Sin embargo, no va a acabar allí. Ambas corrientes van a ir a la justicia ordinaria, ya vía justicia constitucional, y va a tener la última palabra, la justicia constitucional. Lamentablemente, estamos pasando por una situación de crisis muy grave en el Poder Judicial, y por fallos, cuando menos cinco fallos, Claudia, de este año, han sido favorables a los intereses del poder político. Los jueces, en materia constitucional, van a tener que dirimir y calcular el efecto social de una medida que puede tomar el destino de este partido político rumbo a las presidenciales del 2025.